Ustedes saben que hace días el títere comediante hizo caída y mesa limpia a solicitud de la Unión Europea, G7, el abuelo, los británicos, en fin, tratando de lavar su cara y destituyó a varios gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos y uno de esos destituidos, uno de esos destituidos fue el fiscal, el fiscal de la República, él fue destituido Yuri Lutsenko, bueno hoy apareció en Batmuth de Zelutsenko, ya no es fiscal, ya se quitó las amarras, las ataduras, ya se quitó la venda de la cara y ya comenzó a hablar la realidad, no la propaganda, no el formalismo, no el guión, no la parafernalia que monta Kiev, él está en Batmuth y lo que está contando de Batmuth te deja con la boca abierta, te deja helado y ha dicho, ha dicho Lutsenko, que no es el único por cierto que está criticando al títere, por ahí anda Restovich abriendo la boca y vomitando y andan unos cuantos más molestos porque lo sacaron del juego o porque están abriendo los ojos, este Lutsenko ha dicho que debe darse una gran movilización porque la situación ahorita mismo es crítica y que el país va a dejar de existir, que esto que está haciendo la federación esta contra ofensiva, esta movilización que hizo la federación cambió radicalmente el juego, que están perdiendo y que de continuar a este paso, a este paso, según Lutsenko, su país va a dejar de existir, de existir, dice Lutsenko, por ejemplo, voy citando Lutsenko, hasta el antiguo, los soldados del títere en Batmuth fueron empujados hasta el antiguo basurero en la ciudad, donde se trincheraron en la basura, las trincheras están cubiertas de barro hasta las rodillas, pueden imaginar los que están nadando, hoy hay que hacer, dice Lutsenko, anunciar la máxima movilización, no solo del frente sino de la retaguardia, hoy una persona no puede esconderse de la movilización porque el país en el que cuenta puede dejar de existir, la situación es crítica, dijo el exfiscal Lutsenko, que es lo que más o menos nosotros hemos estado informando en los últimos días, coincide bastante con la realidad y la verdad que le estamos mostrando por sin mentiras, lo dejamos hasta aquí, muchas gracias, hasta la próxima.